La Carolina, puerta principal de Andalucía, un próspero enclave agrícola e industrial a un paso de las fragosidades de Sierra Morena. Levantado sobre una llanura en las inmediaciones de Despeñaperros, La Carolina es otro de los pueblos fundados por Carlos III para la colonización de estas olvidadas tierras andaluzas. Su núcleo urbano responde en todo a esas directrices y exhibe no pocas edificaciones de marcado interés histórico. La Carolina, capital de las antiguas tierras de colonos del norte de Jaén, paso entre Andalucía y La Mancha.